Bueno, pues la infusión que nos dio Chis nos permitió abrir nuestra mente a otro tipo de enseñanza, nos permitió aprender cosas que normalmente no se enseñan porque se consideran tabús, ver la realidad del patriarcado, de lo que es el machismo y todo lo negativo que trae consigo, de la realidad del feminismo que es siempre la búsqueda de la igualdad, de todos los micromachismos que permitimos y con los que convivimos sin ser conscientes de que no son sanos y no es bueno. Y de verdad te agradezco mucho todo el trabajo, como siempre nos permitiste participar, como cada uno siempre pudo expresar su opinión, fue respetada y aprendimos de todos de alguna manera. Nunca fuiste una siempre profesora a la que tuvieras que asistir y fue en una clase teórica sin más. Y de verdad, gracias por el proyecto de Las Batas, fue algo muy enriquecedor, yo creo que para todos los que tuvimos la suerte de participar en él, fue uno de los mejores proyectos y siempre recordaré todo lo que nos enseñaste o bueno, lo que pueda de todo ello. Muchas gracias Chis, espero que esta nueva etapa sea muy buena, te habrá muchos horizontes, puedas escribir nuevos libros y gracias a eso más gente tenga la oportunidad de escucharte y de aprender de ti. Muchas gracias, de verdad.